Ferreterías Weitzler Más que una ferretería Una nueva alza experimentarán los combustibles este jueves que se estima en un promedio de 13 a 15 pesos con lo que en el caso de Puerto Montt se acerca la barrera psicológica de los 900 pesos La benzina de 97 octanos está superando los 850 pesos por litro y es por ello que los usuarios consultados por tal noticias manifestaron su pesar y a la vez resignación por el constante incremento especialmente los choferes que utilizan sus vehículos para trabajar y reclaman porque no tienen ninguna compensación por el impuesto específico de los combustibles Ah, está carísimo carísimo ya no uno ya no haya que hacer ya tal vez hacer menos vueltas no vamos a andar harto menos Estamos muy preocupados nos va a afectar mucho nosotros trabajamos con el vehículo sin el vehículo es difícil hacer nuestro trabajo hace mucho tiempo que están con el problema de ajustar el impuesto que está tan caro y ahí estamos mal sabemos que las cosas están carísimas el combustible sube cada día más lo que encarece todo en el fondo no estoy de acuerdo de nada para eso Cabe destacar que la consultora Econsul estimó que de mantenerse el tipo de cambio en los niveles actuales el precio promedio de la gasolina se incrementaría de 13 pesos y el precio del diésel en 5 pesos durante la semana que comienza este jueves 25 de julio la consultora señaló que las estimaciones fueron realizadas utilizando un tipo de cambio promedio semanal de 502.5 pesos por dólar y los precios del mercado de la costa del golfo de Estados Unidos especialmente si no se modifican los parámetros para activar el sistema de protección al contribuyente del impuesto específico a los combustibles Zipco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!